Póngase a mi vera A mi vera Siempre a la verita mía Hasta el día en que te muero ¡ÑO! No, no, pa' la idea así, de lado ¿Es tu perfil bueno? ¿Qué le pasa? No, ese es el perfil bueno Nadie te noto un poco inquieto Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy en la torre traidora De esta que no te puedes fiar Con Daniel De ese que sí te puedes fiar Hola Yo un poco malito Está un poquito malito Está un poquito medio mejor que ayer Pero un poquito malito Bueno, que ayer o que antes de ayer Porque yo no sé cuándo voy a subir este vídeo La verdad, o sea, tengo un cacao mental de días ya Que no sé qué estoy haciendo con mi vida Pero vamos, que el otro día estaba un poco pachucho No sé si recordáis el vídeo de Fili de Facility Si lo habéis visto y si no podéis ir a verlo En el que, pues, Pepe le da un masazo a Daniel Y ya lo deja, vamos Tiesito al pobre mío Y entonces, pues, ya se quedó malito Y ya está un poquito mejor Se está recuperando Pero ahí sigue ¿A que sí? Sí Muy bien, muy bien Oye, ¿hasta dónde estoy? Todo bien, eh Pero, ¿cómo has llegado hasta ahí tan rápido? Pues subiendo Pero ya me he muerto Ya bajo contigo Es que no entiendo cómo podéis llegar hasta ahí tan rápido Porque es fácil Pero, ¿y esto cómo se pasa? ¿Cuál? El negro Ah, pues, te metes en una de esas Caminas así al centro Y ya está Pero sin tocar la bola del centro ¿Me entiendes? Y si no, espérame, no mueras, eh Que ya estoy llegando Si entiendes, avanza Si no Espérame Mira, yo me meto aquí ¿Dónde estás? Vale, haces así Te metes en esto Y sin tocar el centro Pues saltas aquí Y subes Y ya está Y me he chocado con eso Vaya, por Dios Pero bueno, ya sabes cómo se pasa Que es lo importante La verdad es que todo el mundo sabe Que yo soy un manco Bueno, yo creo que aquí yo también Pero lo que pasa es que no me aceptáis en el grupo Soy una incomprendida Vale, entonces tú me habías enseñado Que por aquí podía venir a este lado Ve, Daniel Estoy siguiendo tus consejos, eh Para que luego veas ¡No! ¡Eso es una estafa! El nivel está bugueado Si tienes que ir por ahí Y ese lado no puede saltar Porque te choca y te muere Y hace puff Ya está aquí la guerra ¡Qué estafa más grande! Oye, me estoy pasando bastante hoy Lo que pasa Es que los primeros niveles Son bastante fáciles Lo que pasa es que luego Llegas ahí Y te dice el nivel No, mi siela Me hace gracia Eso de mi siela De verdad O sea, hay cada meme con eso Y cuando la gente lo dice Es muy gracioso Bueno, según también te digo Hay gente que intenta ser tan graciosa Con eso Y no va a ser gracia Vale, a ver ¿Esto? Ay, yo no me acuerdo Cómo era el hacker este Que yo hice Ah, pues pasando O sea, saltas este primero Esta primera lucecita Sigues de largo Y cuando pasas aquello Ya saltas para el otro lado Ay, me encanta Lo lentito que va Tan mono Ay, no me acuerdo Mira, aquí Y aquí haces así ¿Vale? Es verdad Esto lo ve el huellazo Ay, pero Se me ha caído Ay, Dios mío Es que saltas muy alto Ya te he visto Ya te he visto Vale, han cambiado el rosa Y ahora no nos bugueamos Perfecto Ay, ay, ay Ay, ay No sé si es que los niveles Son muy fáciles O hoy estoy yo muy espabilada Que bueno Ahora vamos a comprobar Que no estoy nada espabilada Pero no pasa nada Yo me lo quiero creer ¿Vale? Hago así Y aquí ya ¡Uy, no! Ay Oh, Dios mío Oh, Dios mío Creo que ninguno Nos hemos creído Lo que acaba de pasar Pero ha pasado Qué suerte he tenido He hecho un Daniel ¿Sabes? Eso de que Estás Esto Te caes Y caes En buen sitio Y te quedas como ¡Oh! Pues eso Me acaba de pasar Mariano, no va a ligarme Pues cuidado, cuidado Daño, eh No te he visto O sea, me he dado cuenta Pero no te he visto Te iba a decir que cuidado Porque le quedaba poco tiempo El amarillo Y de repente Ha desaparecido de mi vista No No Eso Es que de verdad Me cae tan mal Ese nivel En esa parte De las lucecitas Es horrible Es muy horrible Y otra vez vuelve a cambiar El amarillo No, pues ya podría cambiar El rosa De verdad No me gusta nada El rosa o el de arriba No, este de abajo Que es muy fácil Es un poco pesado Porque tienes que dar Toda la vuelta Y hacer muchos saltos Pero bueno Tampoco Es difícil Entonces se puede pasar Oye, yo quiero Más llaves de aquellas, eh No aparecen A ver Ay, hola Eh Me la juego No me apetece Estar quieta Vale Hago así Hago así El otro día Encima Con Sully Quise en plan ir rápido Y me maté En este nivel Y no me lo pasé Así que vamos a ver Si ahora por lo menos Me lo paso Venga ya Daniel ¿Para qué te queda Tanto roto parado Si luego vas a ir Cuando queda menos tiempo? Ahí Eso te iba No Ay, qué pena Te iba a decir Por lo menos Intenta tirarte Y caer en el de abajo Como mínimo Pero no No te ha cuadrado Del todo bien Pero casi Oye, casi Vale, va a cambiar el rosa Que no me gusta nada Es que Tengo mucha mala suerte Ya Ostras Ostras O sea Esto ya acaba de ser Lo más de lo más Acabo de tener la suerte De mi vida Ya con esto yo Madre mía No sé cómo lo he hecho De verdad Uy, este amarillo No es difícil Pero Uy, qué pereza Es muy largo Prefería mucho más El de antes Cuidado No toquemos esto No me ha muerto No me ha empezado Joder, está tantas veces hoy A punto de llegar Bastante alto Pero por una cosa o por otra Acabo muriendo al final ¡No! Es mentira O sea Encima me ha sonado Y me he dado De verdad Mira, ya ha cambiado el rosa Por lo menos Ahora dime Que cambia otra vez el amarillo No, el rosa Vaya por Dios ¿Por qué se empeñan En cambiar el mismo Veinte mil veces? Que vayan cambiando Uno, otro Uno, otro No el mismo color Es que me ha dado Tanta rabia La manera de morir esa Vale, hago así Y con no tocar el centrito Tenemos suficiente ¡No! Me he caído, Daniel Nos hemos solapado Y no he visto nada Bueno O nos hemos solapado nosotros O ha sido con eso Que se me ha puesto adelante También Vale Ahí los dobles saltos Esos Vale Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Me quito Vale Vale, vale Hasta aquí todo bien Por aquí ¡No! Uy, uy, uy Qué susto me has dado No pasaré nunca Del amarillo Bueno, a ver si cambian El amarillo Yo también me acabo De caer de nuevo Otra vez a pasarme el amarillo A ver si cambian el amarillo Porque es que de verdad Qué pesadilla Es que Los niveles que son tan largos Es que siento que Pierdo tanto el tiempo Encima me acabo de morir de nuevo Ha cambiado el roce Ahora vuelve a cambiar Otra vez En serio Hay seis niveles No sé Yo creo que ya no es cosa de Flea La probabilidad en Roblox Va muy mal, eh No me gusta ¿Qué dices tú? Bueno No, no Es que vamos Si se supone que tiene la probabilidad De cambiar X niveles Cada rato Y cambia siempre el mismo Como dos o tres veces seguidas Pues no va muy bien Que digamos Ahí, ahí De verdad, eh Bueno Aquí, aquí, aquí Y saltamos Y hacemos ascensor ¡No! Y saltamos esa luz No sigas caminando Parezco tonta ya Es que ya cuando Empiezo a fallar en cosas tontas Ya me empiezo a poner nerviosa Y no hago nada con mi vida Vale El rosa cambia ¿Y ahora por cuál va? Sí, el rosa ha sido modificado Quiero saber cuál es el siguiente El grisáceo De verdad Que ese es fácil Me encanta Porque me estoy quejando De que siempre cambia el mismo Y cuando cambia uno diferente Es como que no quiero Yo me ha cambiado nada Y siempre me caigo ¡Ay! 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 Que me mato Vale Es que el amarillo no me gusta De verdad que no O sea Este nivel Es horrible Es odioso Es pesado Es largo Es... Yo qué sé Es muchas cosas Que no me gustan No es difícil Eso es verdad Pero... Me da pereza A ver Aquí Uy Este salto Casi 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 Vale, vale Ya estoy Ya estoy de nuevo Este también podría cambiar Ya Que ya bastante rato Sin... Dios mío Esa luz Hola, Daniel ¿Qué tal estás? Tomás Me da cuenta Ahora, ¿cuál? El de las X ¿El de qué? El negro es el de las X Ah, bueno Pero ese es fácil Mira Va a cambiar el amarillo Me alegro De verdad Gracias Es una gran alegría Para mí Vale Qué X Pensaba... Pensaba... Uy ¿Y por qué muerto? Pensaba que te referías a otro No me he enterado De por qué muerto ¿He pisado algo que no debía? Pues sí Se supone, ¿no? Porque si no No hubiese muerto Pero no me he dado cuenta La verdad Ay, 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 ay No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Uy, he visto tu sombra Me ha asustado y todo Te lo juro No sé, ¿cómo qué es eso? ¿Va a caer algo? ¿O alguien? Luego me he dado cuenta De que lo habías pasado Justo por ahí Me voy a quedar aquí Porque lo cambié al amarillo Sí, sí, sí Quédate ahí Claro He pasado en negro No, pero... Fuerte Pero... ¿Krista? ¿Qué? Te he visto caer al... Sí No sé He caminado para adelante En vez de saltar No sé por qué Vale Iba a cambiar En serio Te ha rebotado de verdad Me estás contando esto Yo el rosa ya no sé ni cuál es No sé si sigue siendo el que a mí no me gustaba Si ha cambiado Creo que ya no he vuelto a llegar desde entonces Así que ha cambiado como tres o cuatro veces Por lo menos Venga 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 Vemos por aquí Que esto es fácil De verdad Si me dijese que son cosas complicadas Pues lo entendería Pero cuando veo que son cosas súper fáciles Que no soy capaz de pasar Pues me mosqueo conmigo misma ¿Para dónde tengo que ir? Por ahí Uy, Dani, ¿eh? ¿Qué haces ahí? Te he mirado de repente y estabas ahí Porque me ha caído Este amarillo me lo sé Pero me da mucho coraje Ay, es horroroso este también Sobre todo porque yo iba por un lado que no era Luego creo que ya le cogí el truco Venga ya, hombre Era por aquí y por aquí Y yo me iba para el otro lado Y pasaban cosas raras Y me caía Y no me gustaba Vale Por otro lado había llaves A ver Si hago así ¡Ah! De verdad De verdad Y cambia el amarillo otra vez Muy bien Qué disgustito más grande me están dando ¡No! ¡Uy, Dios mío! Así Así Subimos Venimos aquí A ver Que va a cambiar Pero me da tiempo de pasarlo Si voy a buen ritmo Si no muero otra vez Claro A ver La cosa esta Que gira ¡Woo! Vale, ya está Me he enganchado ¿En serio que cambia el azul este? Ya que me tiene bastante hasta las narices Que no es que sea difícil tampoco Pero la luz esa me mata Cada vez que le da la gana ¿Esto para dónde? Y vuelta a empezar ¡No! ¡Ay, qué susto! Dios mío Me caigo y me caigo No logro pasar ¿Y esto? ¿Qué se supone? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ah! ¡No te lo creo! O sea No sé si alguien se habrá dado cuenta Yo sí porque estoy manejando el teclado y el ratón Pero una vez saltas Le he dado hacia adelante Y como que no me ha caminado lo suficiente Y no se ha podido saltar Y me comió la luz Pero por culpa del personaje No, no, o sea Por favor Exijo No pido Exijo Cambio de rosa ahora mismo Porque es que Es que no No me ha dado la gana No me ha dado la gana Ya está Si no me ha dado la gana Pues no quiero Lo hacemos así Por cierto Me enseñaron el otro día De que sí que podemos cambiar la torre entera Pero pagando ¿Vale? Y yo creo que en este juego Pues como que mucho dinero no tengo Porque tampoco es que me haya pasado grandes cosas Grandes cosas, Dios mío ¿Por qué cambia siempre el amarillo y el rosa nada más? Pues no lo sé Pero que cambie el rosa ahora mismo Nos vendría muy bien Te lo aseguro Porque es de lo peorcito que hay Antes que este Prefiero que cambie el rosa ahora mismo Y luego el azul Que ya me tiene de verdad ¿Quién cambia? Ah, el rojo de arriba Bueno, creo que es la primera vez que cambian toda la partida Pero... Uy, Dios Es que no entiendo este rosa De verdad En el momento en el que... Espérate ¿Se supone que no tengo que saltar? ¿Se supone? Ay, que se supone Ay, Dios mío Si es lo más fácil del mundo Que yo pensaba que había que saltar Y no hay que saltar Te tienes que quedar quieto ahí ¿Ya está? Mira Mira Uy, Dios mío Si llego a decir lo que estoy pensando Uy, Dios mío Si llego a decir lo que estoy pensando Me quedo sola No me alegra, tía ¿Viste cómo va? Pues mira Vienes aquí Y saltas a este Te acercas, te acercas Te acercas Y saltas al siguiente ¡Al siguiente! Uy, Dios mío Espérate Aquí Bueno Sigue, Daniel Sigue ¿En serio? Te pegas un poquito más a la luz Ya lo vi Y... Haces una escalerita Y subes solo por arriba No es justo ¡No! Llega el rosa Que es muy fácil Yo me estaba quejando Pero porque Se ve que no sabía Cómo se pasaba Pero ahora ¿Veis? ¿Veis? La torre está en mi contra Cuando quiero que cambie No cambia Cuando digo Ah, no, que fácil Y dice Ah, sí, es muy fácil Pues te lo cambio De verdad, ¿eh? Yo así no puedo vivir Me están destruyendo la vida Poco a poco Entre unos juegos Y otros de Roblox Bueno, y de no Roblox También Todo en general A ver Si yo hago así Yo me quedo aquí Yo no paso En la rosa Cuando cambia Y cambiará Pero si es lo más fácil del mundo Solo tienes que quedarte ahí No, que no, que no Que no, que no O sea, vale O sea, vale Daniel No lo hagas Pero escúchame Solo tienes que subirte A un pedestal Y no moverte No tienes que saltar Yo he saltado antes Y he muerto Luego no he saltado Y he sobrevivido Era lo más fácil que había A ver a qué cambian ahora Porque no me da tiempo A ver, a ver, a ver A ver Estoy nerviosa Vale, vale Fácil, fácil Me gusta A ver Tiqui, tiqui Total En este juego Que me tiene hasta No te voy a decir dónde Así que bueno Mejor lo dejamos Y me callo Ya sabéis que el canal Estamos mirando Una a Cuenca y otra a San Petersburgo Ya sabéis que el canal de Daniel En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígame Déjame déjame un comentario Adiós 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 Más bonito y precioso De este planeta Y quiero yo a ti más Que a toda mi vida Te vuelve loca Por mis besos Por mis besos Hombre Por ti Entendido Mua 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 Maldita torre Así como para acabar Así como para acabar